Cuba Información Se está celebrando desde el 11 de mayo hasta el 11 de junio la onceava Bienal de La Habana un acontecimiento internacional de la cultura, del arte muy importante el arte inunda las calles de La Habana, no solamente los museos no solamente las galerías de arte y los centros culturales sino también la calle y en especial hay que mencionar las exposiciones los montajes que se están realizando en el malecón de La Habana bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Tadeo que es nuestro, yo diría, nuestro especialista en temas culturales desde luego la persona del equipo que más sabe de todo esto Bueno, Tadeo, ¿cómo se vive este evento en el que participan, tengo aquí datos 180 creadores de 43 países? Sí, como bien dices, pues la oncena Bienal de La Habana que está sesionando en estos momentos arrancó el 11 de mayo y va a estar hasta el 11 de junio o sea, durante todos estos 30 días pues radicando en La Habana es un acontecimiento que junto con la Feria Internacional del Libro y el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano pues se convierte en una fiesta en una actividad de mucha participación popular La Habana se transforma, se pone en función de La Bienal y no solo La Habana, yo diría que toda la isla porque hay muchas personas que aprovechan incluso hay mucha gente en Cuba que saca vacaciones en esa época del año para irse a La Habana a participar de La Bienal es, bueno, pues arte de una manera diseminada por toda la capital muchísimos artistas, como tú decías estamos hablando de la participación de personas de 43 países y también, bueno, el movimiento artístico hay que decir que las artes en Cuba las artes plásticas, etcétera, etcétera bueno, pues en caso cubano tiene una fuerza muy grande y no solo tiene una fuerza muy grande sino que tiene un reconocimiento internacional muy importante entonces venir a Cuba, entrar en contacto con los artistas de la isla es muy importante porque hay que decir que el arte cubano incluso el arte latinoamericano tiene en el contexto mundial una importancia bastante grande yo quería decir que, bueno, que La Habana se pone en función de este gran acontecimiento hay sitios, como por ejemplo el Museo Nacional de Bellas Artes que es un sitio, bueno, pues capital dentro del arte en Cuba pues con sus exposiciones el pabellón Cuba la sede de la Asociación Hermanos Saís el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales por ejemplo, o sea, son una serie de instituciones que vienen siendo como el núcleo de estas actividades y en el caso de esta oncena edición pues tenemos obras colocadas a lo largo del malecón de La Habana en la calle, ¿no? en la calle, estos siete kilómetros y yo supongo que también, porque recuerdo que en ediciones anteriores también se usaba el factor sorpresa de que la gente fuese por las calles y se encontrara las obras en diferentes lugares que estoy convencido que esta vez seguramente también pasará en estas grandes avenidas de La Habana como la Avenida de los Presidentes o en la zona de la Universidad de La Habana etcétera, etcétera bueno, pues la gente sale a la calle a encontrar arte la gente sale a la calle a disfrutar de los performances o sea, toda esta actividad cultural en La Habana en este caso bueno, por lo que hemos podido leer en internet, etcétera, etcétera pues está teniendo una acogida muy grande todas estas exposiciones de obras que se están haciendo en la zona del malecón por ejemplo, tengo aquí anotados por ejemplo, la obra Banco en Todos que dicen que es un gran banco en forma de S donde la gente va a sentarse allí de un artista que se llama Inti Hernández entre otras obras, por ejemplo está una obra que dicen que son como 16 orejas grandes encima de uno de unas como unas torres de 6 metros o algo así que se llama Nadie Escucha casualmente de un artista que conozco, o sea, es amigo mío Alexander Arrechea que es de Trinidad un coterráneo que vive en el exterior pero ha venido a Cuba porque eso también es otra cosa interesante importantes artistas cubanos incluso radicados en el exterior pues han acudido a la cita y bueno, están exponiendo para su público que es muy importante para ellos porque muchas veces por ejemplo en el caso de Alexander es una persona que bueno, tengo contacto con él a través del Facebook y tal estoy hablando con él y constantemente me está diciendo estoy exponiendo en China estoy exponiendo en Nueva York estoy exponiendo aquí y allá pero es una oportunidad de que estos grandes artistas que no solo son grandes artistas en Cuba sino que son grandes artistas a nivel de mundo pues tengan este contacto con el pueblo cubano que para ellos es una oportunidad también maravillosa por ejemplo hay una obra que se llama Fly Away dicen que es como una especie de marco atravesado por un avión algo así de Arles del Río hay otra obra también que se llama Happily Ever After Felices para Siempre que dicen que es un gran espejo donde las personas pueden verse dicen que se refleja el agua del mar que está frente al malecón y dice el artista en este caso Rachel Valdés que es una manera de que la gente se vea también a sí mismo se vea también como parte de la obra porque cuando ellos están ahí se están reflejando ellos mismos en el cuadro que en este caso es un gran espejo bueno pues en fin bueno obras de este tipo también otras de las cosas de las que se habla mucho es del proyecto de Paladar no sé si has escuchado hablar que también es muy he leído un cable muy interesante que es una manera de acercar la gastronomía cubana y la gastronomía de Estados Unidos en este caso este proyecto tiene que ver con el galerista estadounidense Alberto Magnan que ha logrado reunir en la capital cubana a 10 cocineros de Nueva York con otros 10 cocineros trabajadores de paladares en Cuba y de este intercambio pues está saliendo un proyecto interesantísimo le están dando de comer a personas a otros transeutes a personas allí dicen que bueno que se calcula los organizadores calculan que unos 720 comensales pasarán por la mesa del proyecto paladar una cosa muy interesante porque de este intercambio cultural de ideas en cuanto a la gastronomía pues se está de alguna manera enriqueciendo ambas partes o sea tanto unos como otros han manifestado a los periodistas etc. etc. una opinión muy positiva del trabajo que realizan los otros incluso estos cocineros importantes personas que tienen restaurantes en Estados Unidos etc. etc. pues han hablado muy bien de la manera en la que los cocineros cubanos pues realizan su labor a pesar de las dificultades de los pocos medios que tienen etc. etc. bueno pues se enriquecen un poco de la manera de hacer de la gastronomía cubana y luego hay una bueno hay un tema yo diría que recorre al menos parte de la bienal que es el tema de las migraciones hay dos exposiciones dos proyectos muy interesantes uno es puentes y otro cuando caen las fronteras yo creo que el tema de la inmigración muy reflejado en el arte cubano sí porque al final el arte no deja de ser un reflejo de la sociedad y desde luego el tema migratorio es un tema pues muy importante dentro de la realidad cubana y desde luego el arte cubano siempre ha sido puntero en este sentido siempre ha sido pues un arte que ha reflejado muy claramente crítico muy crítico de hecho de las manifestaciones artísticas cubanas quizás los que han sido quizás más críticos los primeros que han comenzado quizás con una voz más crítica han sido precisamente los artistas pintores escultores etcétera crear donde otros encuentran límites es muy interesante de verdad que se aprende mucho del arte cubano yo pienso yo pienso también que la situación misma de los últimos años el periodo especial fue una explosión de arte que yo nunca había visto de niño yo descubrí gente haciendo cosas y yo le preguntaba y eso ¿cómo puedes tallar la madera? ¿cómo puedes estar haciendo eso con un destornillador que lo afiló para tallar? y me dice pero es que con esto yo logro hacer esto y yo digo pero este no sabe que existe una herramienta para hacer eso y la explosión de arte que yo vi en los años 80 80 89 90 hasta el 2000 era extraordinario yo me quedé asombrado y ahora esta Villanar por lo que yo estoy viendo es una muestra más de la cultura al pueblo aunque son artistas del pueblo pero es una forma de llevar el arte está en la calle no tienes que ir a un museo y pagar sí, ese mismo es bueno de hecho una de las peculiaridades del arte en Cuba es lo accesible que es porque al final para acceder al arte realmente no es algo que sea caro y el cubano durante estos últimos años durante toda la revolución pues se ha familiarizado con el arte el arte no es algo que le es ajeno sino que es algo de lo que él participa normalmente incluso tiene todas las posibilidades para desarrollarse como artista porque realmente Cuba es una tierra de artista no solo de pintores de escultores sino también de poetas de músicos etc.